Por aquellos años, no me acuerdo, serían quizá los años 90 o por ahí, o quizá entre no me acuerdo, vamos, por ahí. Y entonces, ahí yo estuve sacando multitud de frases que decían los físicos por razones más bien, yo creo, ornamentales. Y para interesar al público, para tener un enlace con el público. Es decir, para que el público se situase y midiese el alcance de lo que estaban diciendo. Es decir, cuando hay tendencia de no jugar a los dados, quiere decir que el mundo es determinista, entonces, ¿por qué tiene que inventar a Dios? Pues es un poco de decirle a la plebe, ¿verdad? Mira, es esto, es un poco de un contrato con la plebe. Tal como interprete yo, una gran cantidad de menciones teológicas se hacen los físicos. Claro, los biólogos, la cosa es distinta. Todo esto viene, sobre todo, por vía americana, especialmente, con toda la discusión sobre el designio inteligente, que es lo que tratan estas gentes. Y lo tratan de un modo, pues a mi juicio, totalmente, totalmente indocto. Es decir, porque un biólogo no tiene por qué entrar en este asunto. Un biólogo no tiene que decir sobre el asunto. No tiene nada, absolutamente nada, es decir, sobre la cuestión de Dios. Y, sin embargo, pues, además confunde el dios de la teología natural, el dios de Aristóteles, con un dios de cuerpo finito, que es lo que hace Hanson, por ejemplo, y el propio Bertrand Russell, ¿verdad? Pero, vamos, sobre todo Hanson, confundir enteramente el dios del monoteísmo, pues, con Zeus o con Afroita o con Neptuno, ¿verdad? Es decir, con un dios del Olimpo o Odín. Y, entonces, esa confusión es garrafal. Claro, porque dice, bueno, es que, bueno, este, este, Doquis llega a decir una cosa verdaderamente curiosa, que a mí me recuerda mucho una observación que hacía un Czernis, me parece, un autor de una historia de la filosofía griega, hablando de Tales de Mileto, decía, hombre, Tales de Mileto, dice que dijo que todo es agua, pues, hombre, se equivocó, pero no andaba muy descaminado, porque en los seres vivientes un 95% de eso es agua. Así, bueno, pues, este individuo, con el método empidista, pues, dice, hombre, Dios no es, es muy improbable, después de los momentos de la ciencia es muy improbable, y a lo mejor puede ser un 3% de probabilidades de que Dios exista. Claro, decir esto es como para, como para correrle completamente a gorrazo, decir, me gusta tomar viento, ¿verdad? Completamente. Es decir, es tal, tal incultura la que tienen estos individuos. Es decir, más, tanto es así que yo no he creído ni meterme con ellos, así, es decir, están fuera de mi contexto. Hablar de toda esta gente es que no, es otra cosa, otro nivel, ¿verdad? No se puede hablar de estas cuestiones con ellos. Y entonces, la idea de, ¿por qué? ¿Por qué hablan de estos tantos? Pues, yo creo por una razón, porque la mayor parte del mundo sigue siendo creyente. Es decir, que la mayor parte del mundo, la presión social hacia la religión es constante. Y entonces, aun cuando esta gente sean ateos y además irreligiosos, etc., pues, entonces, pues, se ven obligados por las preguntas que les hace el público para mantener su posición. Cuando son muy agresivas, como el caso de los que ha citado, pues, todavía más, porque consiguen una gran notoriedad, ¿verdad? Una gran valentía. Dicen, mira, frente a 80 millones en Inglaterra, este individuo dice estas cosas, ¿verdad? Qué hombre tan valiente, ¿verdad? Porque es profesor de, pues, no sé, de, 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 no sé cómo se llama la catedra que tenemos. De comunicación de la ciencia. De comunicación de la ciencia, pues, eso. Entonces, queda realmente como un hombre muy valiente y muy bien. Pero claro, lo que dice, lo que dice, bueno, ya lo que había dicho tampoco era manco, ¿eh? Lo del gen inteligente tampoco, lo de los genes y los memes tampoco era manco lo que decía. Pero, bueno, sin embargo, ha adquirido una autoridad, entonces, es una autoridad, una autoridad es la materia, pero una autoridad ante gente que no sabe nada del asunto, que no, 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 sobre todo que no tiene la menor formación filosófica o teológica, que es la que requieren estas cuestiones. Porque la cuestión del dios, la cuestión de los dioses finitos, de estos dioses finitos que hay en el libro se llaman ónticos, Zeus, los de esos olímpicos, ¿no? Zeus, Odín, Afrodita, Minerva, pues, es una cuestión, efectivamente, empírica, es como el monstruo del lagonés, ¿verdad? Pues, que en el lagonés hay un monstruo, pues, vamos a verle si hay, entonces, va a salir, si no lo ves, pues, no hay, si hay Zeus. No, no le quiero interrumpir, sobre hacer un exceso, que como usted sabrá, ya científicos han determinado que el monstruo del lagonés se ha muerto. Se ha muerto, bueno, por eso. Que ya tiene que estar muerto, que ya lo ha podido ver hace tres años. Claro, sí. Muy bien, pues, nada de esto es... No, se lo digo porque el éxito de Dawkins es innegable, quiero decir, en YouTube tienes vídeos de diálogo de Dawkins con un musulmán, el musulmán diciéndole que... Eso es infinito, claro. Bueno, pero esta es lo mismo que el éxito que tiene la película El exorcista, que yo analizo ya luego también en televisión y en internet. Es decir, El exorcista es una de las películas, ya la novela, pero luego toda la saga del exorcista que ha habido, pues, para mucha gente es la película por excelencia. Algunos dicen conceptualmente muy rigurosa. Es una de las películas que a mí más me interesó desde hace mucho tiempo, ya lo de la novela, ¿no? De cómo podía eso interesar a una persona racional, ¿verdad? Cómo aquello podía interesar. Y entonces, y era muy difícil, y es muy difícil analizar por qué. Porque, claro, no tenía nada que ver con las películas religiosas de, pues, qué sé yo, la de Scorsese o la de Gibson o lo que fuera. Entonces, ¿por qué la, cómo se llama, el exorcista? El exorcista, sí. ¿Por qué provoca en algunos, en mí concretamente, una versión extraordinaria, vamos, infinita, ¿verdad?, para descalificarla completamente desde el punto de vista estético, ¿verdad? Pues, sin embargo, a pesar de esas descalificaciones, el exorcista sigue siendo un pasto para, hay verdaderas asociaciones de gente que está analizando el exorcista y demás, ¿verdad?, como si fuera una obra llena de profundidad y de misterios, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Pues, aprovechando que ha sacado el tema del cine, quería preguntarle por qué un capítulo sobre religión y cine y otro capítulo sobre religión y televisión. Ya, bien. Sí, pues, porque el cine y la televisión, que son instrumentos de pantalla, como decíamos anteriormente, ¿verdad?, sin embargo, los contenidos de pantalla son totalmente diferentes. Esa es la cuestión. Esto es un asunto que yo he tratado ya en otras publicaciones, particularmente en Apariencia y Verdad, Televisión, Apariencia y Verdad, en donde yo salí al paso, pero claro, es una fundamentación teórica que aquí no se reexpone porque no, se da por supuesta. Quiero decir que la idea es que cine y televisión son instrumentos totalmente diferentes, absolutamente diferentes en cuanto a su funcionalismo práctico y esto debido a que la televisión tiene un nombre mal formado desde el principio. Es decir, el que puso televisión al aparato que había inventado o que había inventado otros, pues, no entendía lo que había inventado, cosa que, por otra parte, es normal, de corriente, ¿verdad? Es muy frecuente que quien ha inventado algo no sabe la trascendencia que ha tenido, ni sabe lo que ha hecho, ¿verdad?, simplemente ahí está. Bien, pues, la televisión literalmente es ver a lo lejos, algo que se ve a lo lejos, pero claro, ver a lo lejos también es propio de un telescopio, telescopio es lo mismo, etimológicamente, televisión, telescopio o catalejo en español es lo mismo, o simplemente mirar por la luna y a ves a lo lejos, es decir, el ver a lo lejos es una redundancia porque el ver, el mirar, a diferencia del tacto del ver, el ver a lo lejos, tú no puedes ver cerca, tienes que ir a lo lejos siempre. Entonces, televisión, ¿qué añade? El que no comprenda esto yo creo que es que no lo quiere comprender, televisión es un hombre mal puesto, entonces la televisión es otra cosa. ¿Qué es? Pues es ver a través de los cuerpos opacos. Y aquí precisamente yo analizo el famoso milagro de Santa Clara, Santa Clara era la compañera virgen de San Francisco de Asís, que por lo visto estaba enferma un día en su convento, el día de Navidad. Esto que voy a contar lo cuenta Pío XII cuando la hizo patrona de televisión a Santa Clara. Hace muchos años, la hizo patrona de televisión. Solo un momentito, nos cuenta el milagro de Santa Clara cuando vengamos de publicidad. Hasta ahora. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!